Amigos, un cordial saludo a nuestro habitual programa en el cual traemos personajes del fútbol profesional colombiano con remembranzas, con anécdotas, con el pasar de su vida a través del fútbol. Hoy tengo un personaje realmente maravilloso, un hombre dedicado al fútbol toda su vida y además de eso ha cubierto casi todas las partes, digamos las décadas que ha tenido el fútbol profesional colombiano. Es una fortuna, una suerte tenerlo, es un amigo del alma, un amigo de estos que conoce a uno en el fútbol y se le quedan a uno en el corazón para siempre. Se trata de Humberto El Tucho Ortiz. Un antioqueño de pura raza, un hombre, un luchador que siempre defendió sus principios, lo que quería y se impuso ante las dificultades que le presentó la vida. Bueno, don Humberto, un cordialísimo saludo para usted, por favor, y una alegría tenerlo acá. Alegría la mía, compartiendo con ustedes, y con usted principalmente, gran amigo del periodismo. Para mí es muy grande, la palabra remembranza para mí significa mucho, porque llegamos a la edad antigua de los abuelos, del asadón, del hacha, de todo el sentimiento puro campesino. Y viene la nostalgia, ¿no? Y viene Colombia, que se inmortaliza en todos sus recuerdos. Vale. Y en el fútbol, que es nuestra pasión. Por supuesto. Imagínate. Ahora, ¿cómo arranca el Tucho Ortiz? Tucho nace en Medellín y se vincula inicialmente... ¿Cómo se vincula al fútbol el Tucho Ortiz? Bueno, mi familia nace futbolera. Mi padre fue diputado de la Asamblea de Antioquia, pero no fue jugador de fútbol. Pero estos balones que tenés aquí, eran los aguinaldos del 24 de diciembre, en donde me lo daban, y yo de cinco años dormía, pegaba a él, hasta que mis hermanos... Balones como este. ...pegaron como un Soria, para llegar al Soria. Sí. Entonces yo dormía con el baloncito aquí, porque mis hermanos todos fueron futboleros. León jugó en Millonarios, vino a Millonarios en el 47, con el Cobo Zuluaga, con Gabriel Ochoa, con el Che Pielaíta. En una época en donde no jugaba sino el Cobo, fue el único que salió. Y el interés no era económico, era jugar simplemente. El jugar era la parte ludica. Sí. El jugar por placer. Sí. Entonces dentro de eso, mi padre fue el primer accionista de Nacional. Tuve una acción que se me perdió en un trasteo, que valía 50 centavos. Ángame el foco, que era una plata importante. Era plata importante, pero más... El afecto, el recuerdo, claro. ...de esta parte. Entonces nacimos, era un buen huracán, que fue el tercer equipo del Medellín. Y entonces allí, estuvimos felices. ¿Y te vinculaste a algún equipo en aquella época? ¿Cómo era el vínculo al primer equipo? Mi primer equipo fue el Chiquilínez, de Guillermo y Néstor Seizaza. Hágame el foco. Que fue una persona que hizo también un campeonato que ni recuerdo. Mucho hizo por el fútbol, Guillermo. Mucho hizo. Y entonces ahí jugamos en Chiquilínez, pues jugué en Nacional, en divisiones inferiores. Que era municipal. Que era municipal. La historia nacional, pero yo era rojo, de sentimiento. ¿De Medellín? De Medellín, porque mi papá me llevaba al Estadio Libertadores, que quedaba al frente de Teicóndor, tirando para Laureles. Y entonces allí me tocó ver a Carrillo, Archerus. En esa época los peruanos venían a hacer giras. Si viniste a Lima y equipos de Sucre, la Alianza. Que en el aeropuerto ahora, no en Lima, sino en el aeropuerto. ¿En el antiguo aeropuerto? En el antiguo aeropuerto. ¿En Olaya Herrera? No, en Perú. Ah, en Perú. En Perú. Antes de llegar a Lima, hay una parte donde vivía Valeriano. ¿En Callao? El Callao, el aeropuerto de Callao, que está ahí pegado a Lima. Entonces ahí, en ese puerto, viví mucho y lagrimí cuando... Porque ahí llegó para el huracán Olmedo, el arquero, que después va a equipos... Sí, más importantes. Era una época muy bonita del fútbol. Entonces nací dentro de ese ambiente, futbolero. Siempre respaldo de la familia, de los... De la familia, de los amigos. ¿Los te vinculas ya nacional, digamos? Después de eso, empiezo a trabajar con... Voy creciendo, chiquilín, nacional, en divisiones y menos con Gustavo Mesa, de técnico. Gustavo ha sido jugador de nacional, de jugador de municipal. Sí, jugador de municipal. Sí, jugador de municipal. ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? Jugando uno en un pedrero, descalzo, porque no... Sí, que guayos ni que pan caliente, no había nada de eso. Un rey sol, un zapato de rey sol, para que le durara todo el año. ¿Duros como un... Uno tenía que ir a la escuela, al Alfonso López, descalzo, y eso formaba un callo como el ganado. ¿Qué es lo que aguantaba? Ah, uno caminaba por encima de la candela y de las piedras. Y ahí jugábamos, delicioso. Entonces era una parte hermosa. Maqueta a la lata, porque no quería sino a este amiguito que tengo aquí. La pelota a la rueda, no solamente. Entonces, ahí me fui criando en eso. Y fuiste jugando en equipos y alternadas, jugaban interbarrios y todo eso, ¿no? Entonces, Gabriel Ochoa, lo conozco desde esa época que iba a desayunar a la casa. ¿Era jockey o era jugador de fútbol ya? Era jockey y jugador. Sí, el torneo montaba los domingos en el Fernando. La mamá de él tenía un hotelcito en la Valladera, que era una parte del Guayaquil antiguo, de Antioquia. Estoy hablando más para los antioqueños. No, no, pero la gente se ve enterando de que era... Entonces, dentro de eso, Doña Tránsito, que así llamaba su madre, tenía un hotelcito allá. Allá se hospedaban los equipos que venían de... En América, ahí empezó el amor de Gabriel Tácito por el América. Entonces, ahí, Dimas Gómez fue su gran amigo que me lo presentó. Mayarino, Dimas Gómez. De conocer a Dimas Gómez, que fue un puntero derecho. De la América, estelar jugador de la América. En la época, pues, de... Sí, claro, antes del personalismo, antes de que Edgar Mayarino estaba con él también. Y la Escoladita también que... Estaba Cartago, estaban... En una serie de jugadores... En América tenía muy buenos jugadores en aquella época. Tenían ellos en esa época. Entonces, venían a jugar en bus y se hospedaban en hoteles y iban a caer donde Doña Tránsito. Allá se quedaban. Ahí, Gabriel, una vez se lesionó un arquero y entonces le dijeron, vas a tener que tapar con nosotros. Y ahí se puso la roja, que fue... Tuve dos equipos del alma, millonarios, porque va a estar siendo suplente eterno de Corsi. Pero él va a la América primero. Él debuta personalmente en la América, en el 48. Juega cinco partidos en el 48 y luego ya en el 49, cuando se viene a estudiar a Bogotá, es que se vincula a millonarios. Así es. Veinte pesos pagaron por el pase, del doctor Gabriel Ochoa. La fortuna en la época. Sí, sí, sí. Así era, ¿no? Era una época romántica para todos. Claro. Además, el doctor tampoco todavía tenía una trayectoria como para decir que costaba cien, no, costaba veinte. Pero para saber el dinero en esa época, era la época en donde los papás nos daban a nosotros para ir al colegio, dos centavos. Sí, claro. Y cuando ahí entramos nos comían pedazos al chichón. Una cartarrota y un pedazo de pan. Y una cateosa. Sí, fue un almuerzo por dos centavos. Qué maravilla. Entonces luego, luego, Tucho ya viene. Desde eso, cuando fui a mi maqueta, querían que estudiáramos en la universidad. Yo a mí ya no me daba para la universidad. ¿A ti no se tiraba y no en el fútbol? Entonces me tiró, me fui para la normal antioqueña de balones y ahí me graduó como maestro. Ajá. Entonces ahí, como maestro, ya había tenido selecciones Antioquia. Tuve seis selecciones Antioquia como jugador y ahí fue. Todas las juveniles y todo ese tránsito lo hiciste ahí. No, en esa época no había. No había juveniles. Era un equipo de aficiones y eran categorías que no están determinadas de esa manera. Eso debemos de revisar porque muchos jugadores se pierden porque si no ha llegado a los 20 años, ya está out. Sí, fuera. Y resulta que con el trabajo, con la lucha, con buenos profesores, el jugador puede llegar a los 24, 25. Yo me he llegado a Wilguer Medina con 27 años. Al Tolima. Al Tolima. Y reventó. Lucas Jaramillo, aquí en Santa Fe, un muchacho que jugaba en equipos de barrio y de amigos, jugó con Santa Fe ya 27, 27 años. Ya un hombre grande. Y nosotros hemos tenido, hay muchos jugadores que han llegado de esa manera porque no encuentran la alternativa cuando eran más jóvenes. Entonces esperan, maduran y ya después. Bueno, pero Tucho, tú, bueno, ya viene ese tránsito. Ahora luego te vinculas al fútbol profesional. ¿Tú empiezas con la selección Antioquia? Ah, en Bolivariana. Ah, en Bolivariana, sí. Para ser profesor, empiezan a conseguir talentos deportivos para Bolivariana. Entonces, era la época de Rodrigo Tavares, Jaime Uribe, en atletismo. Sí. Hay grandes deportes. En distintos deportes. Y entonces había un señor, Sergio Guiraldo, que era el que nos pagaba. En una motisco iba y le pagaba a todos los profesores. Y entonces, él empezó a buscar talentos deportivos para que creciera la universidad deportivamente. Las universidades, en mi concepto, y los colegios, son baluartes del desarrollo deportivo. Sin duda que sí. Si nosotros empezamos a tener, entre los colegios y las universidades, a becar a los mejores jugadores, el deporte crece. Sin duda que sí. Además con una gran calidad porque son muchachos educados, estudiados y eso daría... Y que están concentrados en el colegio todo el tiempo. Entonces, cuando yo llego, daba clases en primaria, en cuarta y primaria. Y entonces nos tomamos a la entrada un cafecito. Cuando habían recreos de media hora o 40 minutos. ¿Ese era el tiempo en fútbol? Al frente de la cafetería estaba una canchita de fútbol con un vaivén, con su guita. Y ahí empecé a ver a Ponciano Castro. Y ahí me nace la idea técnica, sin curso y sin nada. Yo, ¿qué estoy viendo aquí? Entonces empecé a visualizar al jugador por la técnica. No por el despliegue, no por el carácter que es lo que se emplea ahora, sino por la técnica. La magia. Me volví un romántico el fútbol. Después vi a Alejandro Durán, Álvaro Santa María, jugando en la misma manga. Todos en la bolivariana. En la bolivariana. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y me encontré un muchacho judío, Miguel Baum, que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, profe? Que le gustaba el fútbol a villonado. Viviendo estos talentos, ¿no? Me dijo, ¿verdad no? Y le dije, fíjate. Y era la finta. En la finta veía uno el potencial que había. Entonces me dijo, vamos a hacer un equipo aquí. Te voy a candidatizar como técnico. Y ahí empiezo a tener ese equipo. ¿Eso es en la bolivariana? En la bolivariana. Ah, por los sesentas, en la época de los sesentas. Eso fue por ahí en los años sesentas, sí señor. 52, yo viento a trabajar al año siguiente. Porque Alejandro aparece ya como una religión en el año 69. O sea que hubo un tránsito de varios años. Porque tú estuviste técnico entre el 67 y 70 y pico. Como 13 años detrás de la selección de Antioquia. Todo ese tiempo en plan de formación. Y con bolivariana. Y con bolivariana, claro. Pero los jugadores que salieron de allí son incontables. José Bernardo Pérez, el tren abierto a mayo. Hay miles y miles de jugadores que fueron apareciendo a través de ese trabajo. El fútbol antioqueño, el regionalismo, yo defiendo mucho el regionalismo. Porque el amor. Eso de identidad, era la identidad de los... Esa es, Guillermo. Para nosotros, para el Valle, era una cosa sensacional. El partido era el clásico nacional. Ese ya era un clásico nacional. Para Bogotá eran unos... Los colores defendían. Con Miramarca en esa época. No, 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 ya no estaba Bogotá todavía. Atlántico. Entonces era una parte muy regional, los campeonatos. De mucho corazón. De mucho corazón. Porque estaban defendiendo a sus padres. Claro. Sus amigos. Su camiseta azul. Que se ha perdido. Porque ahora las elecciones se forman. De todos los departamentos, para que no especificemos. De chocuanos, de tumaqueños. No importa de dónde sean los jugadores. El regionalismo. Sí. Si en Bogotá hay tres países. Cuatro antioqueños. Perdón. Cuatro del Atlántico. Tres del Valle. Junto en la selección. Era Cundinamarca y resulta que no era la representación real. En esa época eran países únicos. Claro. Yo fui campeón once veces con la selección antioquia. En todas las categorías. De 20 jugadores. Por equipo eran más de 400. No, pues claro. Yo únicamente tuve tres jugadores de afuera. Pacho Maturana. Alexis García y un muchacho inestoso. Arquero suplente. Dos. Ese era un moreno, ¿no? Sí, un moreno. Dos genios. Seguro. Un pacho. Y Alexis García. Dos genios como jugadores. Y como personas. Dos genios como personas. Y dos genios como técnicos. Sin duda que sí. Entonces. Con una permanencia notable en el medio. Entonces dentro de eso. Ah, era muy agradable toda esa parte. Pero es uno brillar. Iluminación en la parte deportiva. Iluminación en la parte. Sí. Claro. Pero tú digamos. Todo ese periodo de formación. Era tu vocación. Y fuiste encontrando. Además de la satisfacción de que los jugadores fueron saliendo. Y respaldaban ese trabajo. Porque uno decía. Álvaro Santamaría. Álvaro Santamaría era un crack. Pero igual Alejandro Obrano. Uno dice. Fue como Alejandro. Pero hoy no lo encontrás en ninguna parte. Pero bueno Lumberto. Hay una cosa. Lo que es que tenemos un tiempo más o menos medido. Voy a saltar en una parte. Y voy a preguntarte. Tu inicio como técnico profesional. Fue con el Medellín. Ah, sí. Yo trabajo entonces con el papá de Borillo. En la Liga Antioquia. En la Liga Antioquia. En la Liga Antioquia. En la Liga Antioquia. Y con. Ya yo ya pierdo la memoria. No. Del doctor Mesa. Sí. Antonio Mesa. Antonio Mesa. Escobar que fue un intelectual deportista. Un poco en poco. Y fue rector de la Universidad de Antioquia. Exactamente. Muy querido. Muy querido. Sí. Entonces me llevan a la selección producto de lo que había conseguido. Claro. De trabajo. Entonces llego a la selección. Y nunca le había ganado. Es que al Valle nos tenían otros. De hijos. Ah, de María. Era la época de... Le daban más impermeable antes de dejar su pueblo. Entonces yo soy un afortunado porque encuentro directivos de mucho peso que me respaldaron mucho Arturo Bustamante, Hernán Gómez, Óscar Estrada. Antonio. Antonio. Entonces voy, me estaban midiendo, evaluando. Vamos al Valle y le ganamos al Valle 5-1. En la época donde estaban ustedes con Álex. Sí. Álex. En los ochentas. Eso era en los ochentas. Había de los ochentas. Claro. Allá Marino López nos invitó a... En una fiesta del nacimiento del de la ciudad. Nos invitó a los antioqueños a jugar con la lesión y le ganamos 5-1. Eso fue un paseo. Ahí estaba mi édolo. Porque leíamos en el gráfico. Fui siempre un enamorado del fútbol. Argentino. Del toque creativo, mágico. La vernera para nosotros fue una cosa sensacional. Con eso nacimos. Entonces, nosotros somos grandes dependientes. De los argentinos. Sin duda. Yo creo que más que de los brasileños. Claro, claro, claro. Nada que ver. Más que de los brasileños eran los campeones mundiales. No, pero eso es un dojo de argentinos. Aquí, inclusive si uno hace una comparación, si tú encuentras mil argentinos, encuentras 150 brasileños. No hay más. La proporción es enorme a favor de los argentinos. Entonces, dentro de eso, Madero me dijo. ¿Madero es el médico? Sí. Me dijo, profe, que se había ido a ver al técnico del Cali, que también era estudiante. Y íbamos unidos. Sí, es un grupo muy sólido ese. Eso del día me lo encuentro. El día del 5 de 1, estaba en el hotel, en tránsito. Venían de una gira. Me parece que venían de Perú. Y se hospedaron en el Alisti. Que era un hotel muy futbolero, muy futbolero en Cali, sí. Entonces, estaban allá medio barados, porque en esa época, era estudiante campeón y todo. Pero... Si no jugaba, no ganaba. No ganaba. Todos los tipos estaban buscando ahí. Entonces, me lo encontré. Y se fue ese día a ver si quería llevar a Ponciano. Así. Y a Elkin Velázquez. Ah, Elkin tiene un hermano, ¿no? Son hermanos y Esteban. Sí, sí. Elkin y Esteban. Sí. Entonces, ahí nos conocimos y tuvimos una tertulia muy buena. Porque yo... Había un libro de su del día de Geronazo. Sí, señor. Geronazo fue su preparador físico, me parece. Fueron muy amigos ellos. Fueron muy amigos. Pues ahí empiezan a trabajar con el balón, Geronazo, con el balón. Argentino Geronazo se llamaba él. Argentino Geronazo. Sí. Entonces, ahí conversamos mucho. Después me lo encuentro. En mi última época, antes de ir a trabajar con la América, en el 79. Me lo encuentro dirigiendo a Nacional. Entonces, te conocí en Cali. Me has dado jugadores por todos los lados. Y Hernán Botero no te reconoce ninguno. Porque casi todos los jugadores de selección... ¿Pasaban por tus manos, claro? Y salían a Nacional. Era Víctor Luna, Sarmiento. Herrera, Sarmiento. Pelufo, inclusive. El Comanche. El Comanche Salgado. El Monito, Moncada. Gerardo. Entonces, me te voy a hacer poner un sueño. Y le dije yo, no puedo trabajar con ustedes porque tengo la selección, tengo olivariana, soy profesor, tengo... Yo ya estaba como... Para que mi señora pudiera vivir con comodidad, yo poder educarme en cuatro hijos. Entonces, yo me quitaba la corbata que tenía que ir a la clase de corbata. La sudadera. La sudadera, no almorzaba. Después me dejé a Ricardo Laguay para ir a la Universidad de Antioquia. Ricardo era tu asistente, era tu preparador físico. Era un asistente. Entonces, dentro de eso, era un corre-corre, pero una felicidad grande. Era un apasionado por el fútbol. No, nunca dejaste de serlo. Pero bueno, venga en concreto, una cosa que me parece interesante. Tú llegas al Medellín e inicialmente en el equipo en el que está Juan Carlos Zarnari. Así es. Que era todo un maestro. Pero al año siguiente, tienes el equipo cuando llega José Pekerman a Colombia. Claro. Que llegan Pekerman, Ferreira y Meca en el año 75, pero en el 74 ya se va a... Zarnari se va a Santa Fe en el 75. Con Zarnari tengo un recuerdo... Es un fenómeno. Es sensacional. Es un gran tipo. Un personaje del fútbol. Entonces yo empiezo a trabajar con las selecciones. Producto de lo que había conseguido con esto, cuando Hernán... Cuando Hernán Gómez y Antonio Meca se van a Medellín con un muchacho Cerna. ¿Sin Libardo? No. ¿No era Libardo? No, Libardo. ¿No era Libardo? Con un Cerna directivo. Ah, ya. Entonces eran los que mandaban la Junta a Medellín. Entonces me dijeron, Tuchito, venga, trabaje con nosotros. Yo estoy con la selección Antioquia, Antonio, con mi... No, precisamente por eso. Pero asumes las diferencias del Medellín. Claro, porque quiero que los jugadores que saquen ya no se vayan para Nacional, sino que se vengan para Medellín. Don Alberto Molina y todo ese cuento estaban por ahí. Entonces ahí me voy a trabajar con ellos. Con el Medellín. Entonces el primer campeonato de reserva me lo gano yo, en el 82. Sí. Entonces ya estábamos en Villavicencio y yo allá a Augusto Lopera jugando la final. Y yo allá por teléfono. ¿A cuánto era el remoto? Bueno, entonces quedamos de campeones ahí. Con un muy buen grupo jugador. Un grupo muy bueno que lo traíamos de allá. Entonces de ahí empiezo a acercar a Ponciano Castro, a Santa María. Alejandro no pude porque jugamos en preliminar, un preliminar que es donde estaba Pelé. En ese momento se hacían que no sé por qué terminaron con eso. Los preliminares eran partidos muy buenos de regiones. Claro que sí. La gente, mucha gente en el América con la pitufa. Sí. 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 Porque Gabriel era muy, muy adelantado. Sí. Era ganador y ganador con el ímpetu, con la parte mental. Y estos ya eran técnicos. Gabriel buscaba la talla. Yo buscaba. Un equipo todo un montón. Estaba Castaño, Adeavila, Willington. O sea, el equipo de los pitufos del América. Los pitufitos. Entonces eran los que, y ustedes, no, perdón. Pero ustedes también, pues vamos a decir, usted trabajó con el Deportivo Cali. Pero claro que sí. Era la época de Redín, que era hincha de América. Me lo quitaron. Pues Redín estaba, cuando yo estuve en el Cali, estaba en las divisiones menores. Inclusive, el debut de Redín, es en el Estadio Maracaná contra Flamengo por Copa Libertadores. Eduardo lo metió unos minutos. Temblaba, Bernardo. Tenía un muchachito y debutó. Perdimos 3-0 allá en Río, pero debutó Bernardo. Pero yo quiero retomar el tema de Pekerman, de Sarnari. Porque luego de ahí, desde ese Medellín, luego vienes a Millonarios. Un periodo corto. Entonces, con Gabriel, Gabriel fue como de la familia. Sí, era muy amigo tuyo, ¿no? Ya, desayunaba muchas veces en la casa. Era, como si fueran nuestros hermanos. Entonces, Gabriel, pues era más amigo, obviamente, de León. Claro. De la gente grande que... Pero entonces... ¿Tú estás el pibe ahí? Era con 10 años menos. Entonces, él me decía, perdiste el segundo de primaria, ¿no? Porque perdí el segundo. Me lo cogió en la cabeza, me la golpeó. Que era mi hijo. Y yo decía, a ver, dedícate también a estudiar, pues. Hace un poco. Entonces, ahí nos conocimos. Después Gabriel, me invita a trabajar con él en Millonarios. En el 76 fue eso. Una cosa que es una intimidad, pero teniendo razón él, porque él armaba sus equipos de acuerdo a los jugadores que quería. ¿No le trajeron uno que él ya había... ¿A Jorge Olmedo? Sí, señor. ¿Le trajeron una de la Sabia? Le trajeron una de la Sabia. ¿Y se armó el tierrero ahí más...? Sí, fue el mío. Listo. Entonces, eso sí, me vas a dirigir, porque él amaba a Millonarios. Sí, sí, sí. Sin duda sí, sí. No me vas a dar este equipo, que yo vuelvo después. Pero me lo vas a dirigir. Entonces, él le quería dar como una lesión a los directivos de que el técnico había que respetarlo en las cohencias de los jugadores. Claro que si eres un don nadie... No pasa nada, pero es que eres el doctor Ochoa. Era un tiempo que ya tenía muchos títulos en sí. Había sido campeón de campeón. Y campeón como jugador y campeón como técnico, tenía todo. Entonces, él quería enseñarle a los directivos que eran nuevos. Siempre, él era un poco soberbio en ese sentido. Era muy soberbio y muy estricto. Sí, sí, sí. Era muy rígido, era muy rígido. Era el medio de los cinco rígidos. Él no, 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 no daba mucho... Entonces, ahí ya fue mi inicio, como te dijo, aquí en Bogotá. Seis meses y estás con Millonarios, ¿no? Sí, señor. Menos de seis meses. Un equipo en el que estaba... Inclusive Astolfo Romero, quien va a venir a visitarnos, estaba empezando Astolfo, pero estaba en Willington Ortiz, estaba con Berti, estaba... Era un equipo realmente de la sabia, obviamente, Jorge Amado. Era un equipo de alto turmequeno, era un equipo... ¿Urgela viene después que te vas tú, sí? Bueno, entonces, Isarnari, en Medellín, que me preguntabas... Tengo una anécdota muy buena, hombre, con él, porque he visto a su nobleza. Yo estaba poniendo a los muchachos jóvenes. A Ríos, a Antonio Ríos, a todos ellos. A Ponciano. A Ponciano. A Collazos. A Bayron Hernández. A Bayron, sí. Bueno, todas esas camaditas que venían importantes, que les dejó un patrimonio muy bueno. A Pontilla Muñoz. Pontilla Muñoz. A Álvaro Calle. A Álvaro Calle, sí. ¡Uy, Dios mío! Había una cosa importante ahí, en Norberto Molina. Bueno, Norberto era el carácter de que apareció un enanito. Encontré, la primera selección que estuve dirigiendo fue con Severiano Ramos, unos bolivarianos. Después vino y López Fretis me había visto mucho, porque López era un enamorado del fútbol aficionado también. Había tenido a Héctor López, a Marín. Sí, 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 y él se llevó una, cuando él cogió la alpereira, se llevó a Rigoberto Urrea, a Darío López, a Cadavid, a un montón de jugadores todos de la selección. Y él va a la primera selección de nosotros, en Pasto. Entonces pregunta, ve, ¿y ese muchacho quién es? Vio un equipo ya de manejo, de pediabalos. Entonces digo, ¿quién es ese? Y yo digo, es un muchacho, ¿qué hace él? Entonces me fue y me buscó. Y fue como un mecenas. Se acercó mucho y me aconsejaba mucho. Después me lo encuentro dirigiendo en el 75, 76, dirigiendo al Medellín y en la Nacional. Entonces estaba Lóndero, que fue un goleador. Sí, un goleador. Y era la época del Líbero y el Estúpido. Entonces yo tenía a Norberto Molina. De alborico. De Líbero. Sí. Porque ya no leíta batalla, sino... La un goleador. Entudió el primer pase que hice ahora. Entonces, cuando nosotros atacamos, le decía, ataque, vaya también el estupe y sale como si fuera un chingo. Como si fuera un volante de contención. Y el Líbero apriete y tiraron un bombazo de contragolpes. Y Norberto, imagínate, Lóndero contra Norberto era 1,60. Le sacaba la mitad. Pero tenía una saltabilidad sensacional. Impresionante, impresionante. Entonces, se resbaló al saltar. Estaba la cancha medio humea. Se resbaló. Y Lóndero se fue, cabechó hacia atrás y se fue. Y este cayó al piso. Entonces, perdimos 1-0. Gol de Lóndero. Gol de Lóndero. Lo lindo del fútbol, como anécdota, es que el Lunes me espera después del entrenamiento. Nosotros entrenamos, ellos entrenaban en el Nacional y nosotros en la Marquilla. Entonces, salimos, entrenamos más o menos a la misma hora. Salimos lentamente y me estaba esperando López Fretes. Don César López Fretes. Señorazo. Sí. Entonces me dijo, tú dicho, por Dios, vas a jugar conmigo. ¿Y cómo me pones un enano a quemar que a Londero? Le dije, no, pero, eh. ¿Tiene tiempo el enano? Dale, que ese va a ser el mejor central colombiano. ¿Zurdo? Después, me lo volví a contar dos años después y me dijo, me ganaste. Bueno, Lucho, después de Millonarios, viene ya el vínculo formal con el América, con el doctor Ochoa. Porque tú te vas un periodo de tiempo, dejas como un par de años como sin actividad y tal, o reapareces en el 79 con el América. Yo te dije que había terminado, me salí de Bolivariana para trabajar con mi hijo, lo que era Gabriel. Sí, claro. Entonces, te renuncié a todo lo que tenía. Solamente Gabriel Ochoa. Y ahí me voy para Millonarios, ya voy a aprender a vestir. Entonces, llego y quedo sin trabajo. El suelo mío, tenía 14 hijos y vivía vendiendo retazos, destiles, para buscar 14 hijos. Es una misión realmente inatable. Venga, trabajé conmigo y me fui a trabajar con él. Ya muchos de los jugadores que tenían, porque hicimos interuniversitarios, universitarios, y eso se formó una... Yo era líder allá, en la Bolivariana. Era la fibra central. Entonces, formamos allá unos, química contra ingeniería eléctrica, contra... ¿Como unos juegos universitarios? Sí. Entonces, ahí había mucho profesional ya trabajando en esto. Entonces, en Inca, vendían una fibra que valía dos centavos y la vendía uno aquí en Bogotá... En cinco. A veinte. A veinte. Fue una diferencia importante. Entonces, yo me puse... Me dijo, fíjate, vas a conseguir esa fibra que allá trabajaba. Miguel Zapata Restrepo fue un campeón conmigo. Trabaló en la liga como presidente. Escribía como pocos. Muy bueno. Ese era una pluma. Y como locutor. Él hizo un trabajo, pues, escúchame, hizo un trabajo de la recopilación del Dorado. Un trabajo bellísimo que se publicó después a través de una revista de deportes que aparecía en una época. Había unas notas maravillosas. Qué sensacional. Nosotros íbamos... Intelectual, ¿no? Era un hombre intelectual. Imagínate que nosotros íbamos. Era de magnitud, magno. En pensamiento. Entonces, nosotros, en la selección de Antioca, íbamos a conseguir el hotelcito de 20 mil pesitos. Y él dijo, ah, ah. En los 80 años en Bucaramanga. Él viajó personalmente. Nos llevó en avión cuando nos íbamos en bus. Nos llevó en avión. Ustedes tienen que entrar por lo grande. El fútbol colombiano tiene que cambiar. Entonces, nos fuimos en avión. Nos fuimos con saquito. No, eso fue una cosa espectacular. Le cambió el espectro todo. Llevamos a un hotel que lo inauguraban en ese momento saliendo para... Para Piedecuesta. Para Piedecuesta. Lindo el hotel. Y allá, la mejor alimentación, las mejores habitaciones. Ese es un hotel campestre. Yo no me acuerdo el nombre, pero no sé cuál es. Bueno, entonces, eso fue una cosa sensacional. Y yo decía, uy, estos se van a hamburguesar. Se van a hamburguesar estos. Se van a hamburguesar porque yo les decía... Le metía la hamburguesa. Y esos muchachos felices. Pues claro, es otro día. Y entonces ese señor empezó a darle... El prestigio que se merecía la televisión antes. No hablaba de Pekerman. Pekerman lo dirigí. Llegué a Pekerman a Medellín. Había que estoy yo ya, hombre. Hombre. Sos 87. Yo había Pekerman de bien. Yo digo, estoy yo y te lo dirí. Yo tenía 20 y tantos años Pekerman. Llega con Forerline Meca y con Ferreira, el punto de la izquierda. Claro. Y el equipo de Medellín era muy buen equipo. Ese equipo que tuviste tú. Estaba Pinasco también. Un centro delantero que había estado en Argentinos Juniors. Yo tenía a la rata gallego. A la rata. Y tenía. No, eso era. No, yo estaba ahí también. Un gallego y molinas. Que yo hubo un gran rato. Sí, claro. Fue tan romántico que puse a jugar dos. Que volvían la pelota como un colo. O como si fueran diez. Y ponían los grandes de entrada. Entonces salían caminando. Salían a la tocando. Eso era un lujo, un lujo. La perdían y saquen la de allá. Eran dos muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Eran rechazadores. Eran jugadores de fútbol. Es que ese fue. Biología. Vía siempre la fotografía. ¿Qué han hecho? Menotti y su bendiga. Gabriel. Y Tucho. Y Tucho. Porque Gabriel tenía uno noventa y tres. Y uno noventa y cuatro. El otro era Reyes. Reyes. Claro. El hombre de oro. Y Pascutini. No pasaban ni un tren. O si pasaban, pasaban heridos. Estaban muriendo, sí. Entonces me decía Gabriel, si me va Pascutini, Humberto me va a matar esto. ¿Qué me tenés? Y le dije, tengo el mejor. Espinosa. Víctor Espinosa. Se las había de todas. Porque pensábamos, los jugadores los medíamos todos los días. Tú te llevaste un grupo que eran los Betancur. Varios llevaste, ¿no? Espinosa. Víctor Lula. Víctor Luna. Me lleva Humberto Sia. A Humberto Sia, al Betico. No, el Congote. Es un Congote. A Elgin o a Néstor. Elgin. Elgin. Pero Elgin ya estaba. Venía de la Once Cádiz. Y Elgin había estado por allá, sí. Ya no lo llevé. Seleccioné. Ya no arribaste tú directamente. Fue hermano, pero yo me llevé al Pollito Díaz. Me hubiese todo lo que eran enanos. Yo, pero a ver el jugador. Entonces me dijo Gabriel, pero que meta él. Tuchito, por Dios. Me vas a traer un 84. Uno de 34 a reemplazar a Pascutini. Y Gabriel, ese es el mejor jugador que hay, hombre. Y se venía a ser de Antioquia, ¿no? Ponelo a ahogar con dinero y esto, porque es lo que se está ahogando. Porque cuando hay que ahogar, se lucha en el Mundial. El hombro, que era un 8. Sensacional. Termina jugando. Le va a entrar. Sí, suelto. Suelto, el libro. Claro. Ahí nace el libro y el sope. Entonces le dije, ya se necesita un tipo que presienta que esté 6 metros atrás, no necesita talla. La necesitarán una. Pero que sepa ahogar. Que sepa ahogar. Eso sí, pues que eso es indiscutible. Entonces me dijo, pero son unos 74, ¿cómo estás? Te tengo otro de un 90, esterilla. Escogí. Entonces me dio. Y le digo, no, no, me voy con Espinosa. Vamos a ver qué pasa con él. Cinco veces quedo campeón en Espinosa con él. Además es un muchacho muy serio. Nunca un problema, nunca siempre en su línea. Ese fue un jugador muy valioso en América. Gabriel fue un protector muy grande. Me cien hace conmigo. Entonces me dijo, cuando nos sentábamos a conversar, me dijo, me la ganaste. Estás aprendiendo. Ya me estás enseñando a jugar. Porque yo le decía, me devolvió a Chontico. ¿Te lo devolvió? Me lo devolvió. Yo estaba a Chontico en Bucaramanga. Sí, claro, en Bucaramanga. Y estaba Marroquín, se había llevado a Cataño, que era peridiano. Y había estado con nosotros, viéndolo de rival en la selección antioquiliana. ¿Al puntero? Al puntero. Y dije, este es mi jugador. Entonces le dije a Pinoza Giovanni. No le dije a Gabriel, porque Gabriel me ha dicho que no. Le dije a un pepino. Traigame a Chontico Herrera de Bucaramanga. Y me traje Pereira. A John Aison Castaño. Mira a Chontico. Uno de treinta. Él con el pitillo. Y me ha escrito él con el pitillo. Entonces, me dijo, pero vos haces, me trajiste este. Las quinceañeras se subían al bus y las quinceañeras, con el boom que había tenido con Marroquín, que fue el mejor. Sí, John Aison, sí. Entonces, las quinceañeras le hacían fila, ya no iban al colegio. Se quedaban. Se quedaban por subir al bus. Entonces, él me decía, mira lo que me trajiste. Mira el problema en que me metiste tú. Y Gabriel pasa a ver a ese muchacho con la pelota como eso. Entonces, Gabriel me dijo, no, 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 yo no me aguanto esto, hermano. Entonces, Gabriel me decía, mirá cómo era Gabriel. Y él me decía, a los diez, dale duro con todo. Ese es mi mayor concheo. No te vas a liar con un diez que te quitan el puesto. Porque fuera también el diez, hace tantos sombreros y tantas, que va a querer ser el dueño del equipo. Y el dueño del equipo tenés que ser vos. Entonces, llegó Alfaro, llegó, todos los diez de él iban a la banca. Arrúa, Alfaro, Jiménez. Todos eran. Porque Gabriel decía, hay que darle duro para que me respeten. Porque si no, como fueran también, van a querer que gano por ellos. Y yo no gano por ellos. Yo gano por González Aquino. A fuerza de González. El despliegue de Bataglia. De Bataglia, por la lucha, por los luchadores. Entonces, el fútbol es una metamorfosis. Uno va cambiando, cambiando. Después me voy a Bucaramanga, con los conceptos de Gabriel. En el 90. Yo dejo el libismo que tuve en selección de Antioquia. Sí, pero ¿qué equipo armaste en Bucaramanga? Sí, pero a base de vigor. Ah, no, pero un equipo. Y pues está 40 fechas invicto como local. Gana 10 partidos seguidos. Y ese era un super equipo. Estaba Olalla, estaba Castel. Estaba el Kiko Barrios. Era un equipo. Eso es el año 90 ya. Pero hoy en día, digo yo. Qué mal, le dije al fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ganaba, porque ganaba mucho. Jugando bien. Y ahora yo veo este fútbol de mete, mete, mete. Y yo digo, hermano, pero ¿dónde está la técnica? Pues ya, acabamos con la técnica. Hasta los brasileños ya se volvieron metálicos. Sí, sí, sí. Se han metanizado una manera increíble los brasileños. Ahora mira, yo haciendo un resumen, Tucho, desde, bueno, vas primero, juegas como jugadora nacional, después eres técnico en Medellín, técnico en Millonarios, vas a la América, Bucaramanga, todo ese tránsito es un tránsito exitoso, siempre pendiente del buen fútbol, de los jugadores que detectabas y recomendabas, porque siempre fuiste un veedor, siempre fuiste un, en ese sentido, un ojo buscando talentos y los detectabas con mucha facilidad. Eso les dio oportunidad a un montón de muy buenos jugadores, que la gente no los reconoce porque, porque no sabe, pero la cantidad, yo, yo, yo presenté una lista acá, te saco más de 100 jugadores que promocionaste a través de todo ese tiempo. Era un olfato muy bueno. Bueno, estar ahí, ¿no? Estabas ahí siempre metido. Y siempre aposté, no a la talla, sino que la aposté a la técnica. Al buen fútbol, ¿ok? Ahora, luego te vas a la B, después del Bucaramanga. Arrancas, ¿cómo es la experiencia con Tuluá, con Nacho, Martán y su ruedo? Yo estaba, entonces me llaman, me llaman Nacho, a mitad de ahí, y me dice, Tucho, estoy feliz aquí, pero ese equipo lo tenía a Finó Castaño. Sí, sí, Finó. Y yo le dije, no, yo no reemplazo a Finó, porque venía a ser campeón por primera vez. Con la selección y todas esas cosas. Con Hugo Gallego. Sí, 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 claro. En la selección juvenil de Colombia. Entonces le dije, no, ese es un tipo, dele confianza a él. No sé, el respetuoso. Y un buen hombre también. Y me dijo, Tuchito, es que se va o se va. No sé cuál sería el problema de él. Se va o se va. Entonces, estamos en un restaurante deportivo, con un amigo de Gabriel Ochoa. Me dice, Nacho, no, es que se va, venga a ver. Y aparece Beto Rentería. En esa época había movimientos de dinero. Entonces ya aparece Beto Rentería. ¿Cuánto cobre usted, hombre? Venga, que nosotros... Que pagamos lo que sea. Que pagamos. Entonces, dime cinco millones. Y me dijo, que los damos. Cinco millones en ese momento. Hombre, era un billetico importante. Entonces me voy a trabajar. Estaba de 14. Me metí en la última fecha. Sí, sí, sí. Y la final fue en Palmira, ¿cierto? No, la final fue... Pero para ser campeón. Pero para clasificar. Es que fue más difícil clasificar. Clasificó que ser campeón, sí, sí, sí. Fue el último partido. Fue con Nelson Gallego, que tenía un equipo de por Antioquia. Que venía... Sí, sí, sí. Que era un equipo duro. Entonces... Tu arma hacía un buen combo en Tuluá. Había un buen jugador. Estaba Arroyo. Estaba... El Avión Sánchez. Bueno, había un buen jugador de Ramos, el Central. Ese fue un equipo y sobre todo una mística muy fuerte. Le metí muy mística. Sí. Es que un buen camerino, Guillermo. Ah, es fundamental. Sí, de todo. Sí. Entonces clasifiqué en la última fecha. En un aguacero debutaba como árbitro Ruiz. Oscar Julián. Oscar Julián. Me pitó tres penaltis. Y yo me había llevado a Gómez de la América. A Diego. A Diego para Tuluá. Y me tapó los tres penaltis. Háganmelo, vamos. Es un récord el de Diego. Ya tengo aquí. Ya quiero dirigirme a este muchacho. Ojo, hermano, ¿cuánto me das si quiero campeón? Sí. Y saliste campeón. Y salí campeón con él. Bueno, ese fue el año 93. 93. Y en el 94. En ese 93, yo no conocí a Gabriel Camargo. En el 93, veo una persona que me conmovió mucho. ¿Quién? Un campesino llorando porque se sintió Tolima. Un campesinito aquí con el ponchito tirado. Con un viejito de sombrero. Te enterneció el hombre. Entonces yo dije, ¿qué hice? Dios mío bendito. Subimos un equipo sin afición. Tolima, lo recuerdo, en el 81. Un equipazo, una máquina. Entonces yo digo, ¿qué hice? Dios mío bendito. ¿Esto por qué está tan mal hecho? De ahí, yo digo, no debe haber el descenso. El descenso fue cuando el Tolima descendió justamente cuando tú ganas, cuando tú lo ha. El que desciende es Tolima, claro. Y después descendió a Médicos y Cúcuta en este momento, que lleva al estadio. Sí, estando en la que esté, la afición de Cúcuta es maravillosa. Es un crimen. Sí, hombre, sí. Que a mí me llena de cuatro equipos de fútbol, sin afición. Bueno, los dos grandes sí, pero los dos otros no. Pero bueno, conoces a Gabriel y te vinculas a Tolima en equipo de Doldán y en... Con tu A, DLL, DLL. Entonces me llama Don Gabriel y me dice, tu chito, estaban también de 14. Ajá. Entonces me dice, con un uruguayo. ¿Tus paraguayos, Doldán? No, pero con un uruguayo y riendo. Ay. Estaba Doldán, había un equipito... En el 90 ahí. Castro y todo, había un equipo bueno. Entonces, me dice, hablé con el doctor Ochoa y me dice que el que lo sube es usted. Venga, súbame. Y le digo, lo sube, no es que no seamos irrespetuosos, no me enseña a ser irrespetuosos que acabo de subir a Tolima. Estamos en la mitad. Y usted me va a llamar. No, 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 pero usted vuelve que me hizo el daño. Venga, venga. Venga, 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 venga. Y entonces me ofreció también una... Venga, venga, venga. Yo venía allá con problemas con Martán. Porque Martán quería entrar al camerino y al camerino no me iba a entrar un tío. Sí, sí, y quería disponer de los jugadores y tal. Este es un 20 pedagógrafo. Sí, sí, sí. Este pedagógrafo que no tiene gente. Pero muy queriendo y muy ego. Sí, no, no. Venía y dice, cada soldado hace la función que tiene que desempeñar y punto. Claro. Entonces, listo. Entonces, y pues yo me salgo de esta cosa y me voy para allá. Le dije a mi señora, vos te vas para ir conmigo. Pues Martínez, no, que tenemos a estos muchachos, los tenemos que acceder al colegio. Entonces me dijo, don Gabriel, yo le contigo colegio, ahora que es un problema. Entonces le dije, bueno, ¿me da esto? Me dijo, oye, venga después. Y le dije, no, le veo el partido. Entonces quiere volver a subir. Está de 14. Si me dicen que, si yo voy al equipo y le digo, para ser campeón necesito esto, va de 14. Hay que quitar mucha distancia. Entonces me llevo una cartulita. Y me dijo, vaya que me mandó, casi me mandó para avión privado. Entonces me mandó y me voy a ver el partido. Entonces le dije, bueno, está mal de central, está mal de nueve, está mal de... Me lleva Rieta, Hugo Rieta, que lo había... El Vallenato. El Vallenato, está en Pereira. Me lleva Romelio. Romón Palacios. Romón Palacios, que era el cabellador. Paraguaya. Recordaba todo lo que había hecho con Kiko, jugando directo. Entonces tenía, necesitaba un cabellador fuerte. Y ese era guapo para jugar, ese jugaba bien. Era guapo. Los doldán, antes de que era el goleador. Pero doldán lo tuve que sacar para meter a este y empeleaba. Entre ellos le daban la rota. Pero él se había ascendido y el otro venía a la salvallón. Por supuesto. Me traje al cura, al cura del junior, como era el cura que le decían. El obispo. Un baile central ahí con... Viene Harold Rivera también, que es el actual técnico del OMI. Entonces formamos un equipo muy bueno. Barbosa. Le dije a los muchachos que les debían. Le dije, ahí me lo empiezo a cautivar. Les debían dos meses. Y le dije, don Gabriel, yo no me voy. Si no me los pone al día, no me voy. Sí, claro. Entonces, táquete. Le dije, déle, profe. Los puso al día. Entonces los muchachos, ¡uy, profe, milagro! Fundamentales. Y entonces ya empezó el camerino a arreglarse. Claro. Y un grupo solidario contigo. Claro. Y entonces ahí Castro, Ruiz, negro, que metía con unas uñas grandes. Y yo le dije, ponete, aché las más grandes de ahí, porque a la año era una vergüenza. Uy, ¿y esa era una bestia o no? Una bestia. Entonces ahí fue un tipo metelón, luchador, que fue campeón. Fue el campeón, claro. Claro que sí. Y ahí la empiezo a trabajar con él. Además eso te dio la satisfacción de ser campeón un par de veces seguidas, pero también como que era el colofón de un trabajo de tantos años, donde te merecías un título, algo que has buscado siempre. Y se te dio. Y luego hay como un descenso. Tú te vas, pasas por Rubuila por ahí circunstancialmente, vas al Cúcuta. Voy a Luila. Vas a Luila, pero eso es una pasantía. Sí, sí, sí. Y yo me voy. Y entonces le dije, necesitamos un señor que tenía muy querido, que tenía una venta de automóviles. Entonces le dije, tráiganme estos dos jugadores. Y me dijo, pero a mí no me interesa entrar en octagonal, porque ya los jugadores me empiezan a ganar mucho. Se me cargan del presupuesto. No me interesa entonces trabajar con usted, porque yo no vengo. Entonces cogí el buchecito y ganamos. Nos empatamos uno a uno. Y por la noche le dije, me voy. Y me vi. Cogí mi maletincito y Chabela. Y yo no vengo a... Sí, no, no, no. Luego va a ser Cúcuta. Y Cúcuta... Voy a Cúcuta, pero eso ya... También hay equipos de la B que juega River Plate de Buga y... Sí, sí, sí. Equipos que va a ser en la B. Y después voy a Pereira. Ah, al Deportivo Pereira, sí, también. Tenía necesidades porque ya no era profesor, ya no era... Entonces estaba tambaleando económicamente. Uno no puede, si no entrar, a poner condiciones. Y las condiciones me las pusieron. Nada, nada que hacer. Cuando formé un equipo, ya era visceral. Que siempre le dice, nunca trabajes por alimentar las visceras. Sí, no, no, además era innecesario el esfuerzo. Si yo no tenía posibilidades de éxito de ninguna especie. Muchas, muchas. Entonces llega el momento en donde... Me voy para allá, me escogieron el equipo. Y no estuve, ya me escogí. No te dieron lo que querías tampoco. Claro, entonces la afición tiene, a las cuatro fechas, había marcado, ¿qué? Dos puntos. Y nada. La afición vale más que la tranquilidad. Y el esfuerzo inútil, porque era un esfuerzo inútil. Y luego terminas en Cúcuta, ¿cierto? Después voy a trabajar con... Con River de Buga, con Bello, con ahí en unos equipos de la B. En la B, sí. Que era mi nacimiento del fútbol. Y por eso te digo que el fútbol profesional me llama más la atención. A veces es un trabajo de formación, que fue lo que siempre te gustó. Pero digamos, ya con Cúcuta es el último equipo que... Ya, ya... Ya no hay más fútbol profesional. Me llaman a... Don Gabriel, por ejemplo, cuando me dio el infarto, le dije, me voy a tirar las... Las chanclas en Medellín. Y me dijo, yo no le voy a ir. Vaya, me puso un avión particular para que me trajeran. Pero ya con Gabriel cambió tu función, ya eras como un veedor. Claro. Además, no, además también era una tranquilidad para ti. Yo tampoco me había tenido subir, pero el motorismo necesitaba más, ¿ok? Pero un trabajo sereno, de observación. Entonces ya me dijo el doctor, no tenga tanta atención. Porque yo fabriqué los infartos. Con el traguito, que me gustó el aguantico, y el cigarrillo, que me gustó el cigarrillo. Entonces fabriqué el infarto. Uno va preparando el... Bueno, pero luego, Tucho, te dedicas a esta actividad con Gabriel, que es sin duda una actividad muy valiosa por la cantidad de jugadores que fuiste aportándole. En Masivas, y los detectabas, y los llevabas, y generalmente era un jugador que salía para la primera división. Ahí ya entraba mucho más sereno. Más sereno, más tranquilo. Pero te fuiste a Ibagueno, ¿cierto? Viviste en Ibagueno un montón de tiempo. Y como, sí, viví casi 20 años en Ibagueno. Claro. Y si ibas... Allí nos vimos varias oportunidades. Lleva a Cali, porque estaba haciendo una casita. Don Gabriel me regaló... Con la platica, con el premio de Don Gabriel, compré un lote saliendo para Jamundí, en La Morada. Que vi una... Eso está bellísimo, eso todo por allá, ¿oíste? Pero eso empezó después, tan bonito era. Es decir, imagínate que el lote me costó 15 millones de pesos. Ah, el lote... ¿Cheverón o...? ¡Cheverón! Pero no, pero no le regaló nada en ese momento. Entonces empezó acá, toda la gente, de dinero, empezó a visitar. Ya, está aquí. Yo en bicicleta y lo otro en el Mustang. Esto es linchomante. Sí, claro. Entonces dije, vendamos y me voy para Medellín. Vendí. Fui muy ambicioso porque quise hacer una casa para tenerle a Mariana. Usted va a ser la mamá de los pollitos. Mis cuatro hijos vivían allí, con los hijitos. Una casa de 700 metros. ¡Hombre! Fui en un hotel. Un hotel muy grande, pero no la pude terminar. Entonces la vendí y compré apartamento para cada hijito. En Medellín. En Medellín. Y te fuiste, vives en Medellín hoy... Ya vivo en Medellín. ...con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, hay un par de amécdotas y cosas muy particulares. Es que... Eso es en el año... 94. Eso es un 93 por ahí en ese periodo. En Borillo dije, yo estaba trabajando con Bucaramanga. Sí. Sube 92. No leí en esta selección, sino al Tucho. Borillo había sido mi jugador. Claro. En Bucaramanga. Y lo tuve de suplente. No me voy a querer mucho porque lo tuve de suplente. En Bucaramanga. En el 72. ¿Así no jugó? No, no. Era suplente. Entonces, no se la voy a llevar a Tucho. Entonces... ¿Y vas a dos partidos a Estados Unidos? Claro. Entonces, Medellín me llama que llevamos trabajo en... Ah, Juan era el presidente de la federación, ¿sí? Entonces, Medellín me dice, vengase, Tuchito, ayúdenos. Pero, ¿estás loco? Me está pasando que yo me voy a ir. Termino un partido con Bucaramanga. ¿Y cómo la selección Colombia? Para jugar el miércoles allá sin entrenamiento y sin nada. ¿Qué es eso? Hombre, respeten esa camiseta colombiana. Y me dijo, Tuchito, dale que yo le doy un 2.000 dolarcito. Ahí me entusó. Era un muy buen equipo, claro. Claro. No, todos los que habían jugado. Claro, los grandes. Los grandes. Entonces, pues este visaje también me lo doy yo. Ganas 1-0 y empatas el otro 0-0. Claro, le ganamos hasta los 1-1 y empatamos con el médico. 0-0. Pero tenía Menotti. Ajá. Nada más y nada menos. O sea, no fue ningún ensayo. Fue una prueba importante. No, pero es que el DTN influye. ¿No crees que no? El hombre el que manejaba el rollo ahí. Muy contento, pero con una tristeza muy grande. Porque ese día se fractura a Leónel Álvarez. Ay, sí. Era un quete delizante, chocó con la malla. Esa tiene una lesión seria. Sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, Tucho, ¿cuál fue de toda esta historia linda? Con tanto fútbol por delante, por el rey, por los costados. ¿Y desde el momento más feliz tuyo en el fútbol? ¿Cuál fue el momento más? La selección en Antioquia. Eso fue lo más importante. Lo más importante. El día que te pusiste el buzo técnico de Antioquia, ese día, fue la realización. El himno antioqueño que se cantaba, yo con los dos muchachitos aquí, con los dos mayotitos. Se me hallan las lágrimas, viendo la emoción que te embolgaba. A tu baño me seguía cantando, oh libertad, que perfuma las montañas de mi tierra. Entonces la parte renal que habíamos ahora. Bueno, entonces listo. Y después Bucaramanga. ¿De la experiencia en Bucaramanga? Y fue una cosa sensacional con los jugadores. No, y el equipo funcionó, funcionó maravillosamente ese equipo. Kiko Barrios, Elías Correa. Elías. Uribe. Eugenio Olaya. No, eso fue una cosa. Sí, muy buen Castel. Era un equipo muy sólido, ¿no? Vanestralen también estuvo en ese equipo, ¿cierto? El arquero. Y Granados. Y ha sido de Granados. Otra cosa que quería preguntarte es, esta experiencia final con Don Gabriel, toda esa experiencia que has acumulado, ¿te resultó en la parte, digamos, final de toda esta tarea futbolera? Porque hoy estás en una actividad más tranquila, estás con tu familia, disfrutas de la buena vida, bendito sea Dios, buena salud y tal. Pero esa parte profesional, ¿tú pensaste alguna vez que ibas a llegar a terminar así, con esa paz, tranquilo, observando talentos? Añoro cosas. Claro, la nostalgia nunca se va, ¿no? Esa es la palabra. Sí, nunca se va. Sorfinoso. Nostárquico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te parece que eso es lo que llamaste? ¿Añoro? Todavía me quieren sentar, tengo 87, 6 infartos, operado el corazón abierto, no tengo próstata, no tengo vesícula, los cusanos queriendo hacer huelga porque no tienen nada que comer cuando me muera. No tengo plata, pero tú estás ahí. No tengo nada, pero entonces yo sueño todavía en una canoa por el atrato, de las canoitas indígenas que le ponen un motor Mustang y se para esa canoa ahí con los marranos. ¿Sueñas con eso? ¿Eso es un sueño que tienes? Y es, por ejemplo, Aismina. Hombre, esa es una belleza de viaje. Es una cosa, pero esa es un buen. La naturaleza es lo más bello del mundo. Buscando y cuando encuentro un talento que siempre lo encuentra uno. ¿Siempre está por ahí? Entonces cuando encuentro eso me digo feliz, diciendo, de la pobreza, porque son casas de cartón, madera con cartón. ¿Fuiste alguna vez al Chocó a buscar talentos? Con todos los lados. Allá no salía. Yo soy feliz andando eso. Entonces le digo a mi señora, me voy a ir. Y a ver partidos en todas partes. Ya no me dejan ir ni a la marta y que porque me caigo la silla y que me caigo con frecuencia. Pues Tucho, de verdad, lastimosamente estas cosas tienen un tiempo, pero no sabes la alegría que me ha dado conversar este rato, saber de tu vida, que has sido feliz, que el fútbol te llevó por el camino que tú querías. O sea, es que lo que fuiste soñando lo fuiste cumpliendo y que hoy eres un hombre inmensamente feliz, tranquilo, con una vida llena de satisfacciones y de cosas que tú querías. Y para terminar te digo, la felicidad mayor fue haber servido, me llevó el quincogote en el 14 al 17 cuando entra un personaje sensacional que le dio a Medellín cancha de fútbol, Raúl Giraldo. Entonces allá trabajo el 14 al 17. ¿Soy un es el actual presidente? El actual presidente. Bueno, desde que inició él hasta el 17 fuimos campeón una vez, dos veces subcampeones, un tercer puesto. Yo le armaba el equipo. Eran unas reuniones maravillosas. Sí, 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 porque ahí nos vimos alguna vez tomándonos un café donde, Raúl, ¿te acuerdas? Esas fueron esas tertulias que uno no quiere que terminen nunca. Pasa el tiempo y uno sigue conversando de fútbol y una reunión como esta, una charla como la que hemos tenido, uno quisiera tener horas y seguir conversando y que la gente se entere de quién fuiste, porque es que al final de esta nota era un reconocimiento tuyo, una tarea maravillosa, donde conseguiste darle al fútbol colombiano muchísimos jugadores, mucho talento, y eso tenemos que agradecerte a los quienes amamos al fútbol. Nosotras, a la vez que soy yo, a vos, que soy el tipo que más recordás, que más haces por el fútbol colombiano históricamente, que te la sabes todas. Todas tú aprendiendo. No, 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 te la sabes todas. Qué memoria, que charla tan bonita y uno volver a tener... La reminiscencia, la reminiscencia. La reminiscencia. Sí, sí, la nostalgia, volver otra vez. Es un tango muy bueno de remembranza de Héctor Palacios. Te lo voy a traer por aquí, para acá. Házmelo, házmelo llegar. Muchísimas gracias, Humberto. De verdad que sí, hermano querido. Me encantó tenerte acá. Gracias. Y un saludo para todos y muchísimas gracias. Y un saludo para todos y muchísimas gracias.